Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Vienen tras de otros, vienen una tras de otra Viendo, cantando, interminable gusano Que envuelve las aguas de humo Los peces nos transportan a su hábitat Cada vez que nos miran, cada vez que nos miran Continuamente largan el paso, el túnel El paso, paso, paso Los pájaros viajan Al costado, a cada lado Y los brujos van por dentro Y los brujos van por dentro Y los brujos van por dentro A cualquier parte Los picos más coloridos, los picos más coloridos Cabezas sacudiéndose Las cabezas sacudiéndose Con las piedras crujiendo Con las pipas navegando Pipas de piedra Y los brujos van por dentro Pipas de piedra Pipas de piedra Pipas de piedra Pipas de piedra Son humo de dioses Y los brujos van por dentro Y los brujos van por dentro A cualquier parte A cabezas sacudiéndose A cabezas sacudiéndose Pipas de piedra 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 Cuando íbamos por la calle principal Había una música desde la vicinal Que hizo poner nombre al film Se vende esta casa De un cartel Y los subtítulos pasan con la cámara Enfocándonos desde atrás En mitad de película Y luego sigue Magnífico alto verde Magnífico El paseo por la laguna suavizó nuestros deseos Al subir el remero moreno me dio el vuelto Antes de darle el billete Algunos pasajeros se habían quedado atrás Sin pegar vuelta volvimos Era un soldado o algo así Jugaba en la prefectura de número 5 Colón había ganado Íbamos bailando y bailando Los pilares de removedores de granos Nos hacían mirar para el otro lado Magnífico alto verde Magnífico alto verde Al andado de la canoa Manteníamos el equilibrio Nos aproximamos Cuando llegamos desde seis ausos en círculo Jóvenes como lanzas me incendié en el centro Seguimos el paisaje Casas de colores Calles con laberintos y arena Desde un campo esmaltado en barro Los jóvenes boxeaban No teníamos sed Ni apetito Ni ningunas ganas de nada Aunque los almacenes lucian Como para entrar y tomar cualquier cosa El cielo tras nuestro tomaba la estela Y los rasgos de nuestras siluetas Azules y rosados y morados Magnífico alto verde Magnífico alto verde Al andado de la canoa Manteníamos el equilibrio Nos aproximamos ¡Gracias! 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 Después de tocar nuestras frentes, los colectivos no venían Dos caballos nos quisieron llevar y no quisimos Al fin subimos, las mujeres terribles subían con mucho sexo Como para dejarnos los ojos cruzados y la lengua afuera Sin pedir basta, nos despedimos dejando la llama de un fósforo que quedó Abajo de un árbol, íbamos bailando y bailando Un magnífico alto verde, azules y rosados y morados Un magnífico alto verde, al andar de la canoa Manteníamos el equilibrio, nos aproximamos Un magnífico alto verde, al andar de la canoa Manteníamos el equilibrio, nos aproximamos Corramos juntos, sojando el día Corramos fuerte mi amor Hasta golpear la cabeza en las rocas Partiendo los acancelados Bailemos hermana, que te quiero perreír Más rápido hermana, bebamos el licor Nuestras rodillas están desvanecidas El pecho se derrite, mi amor Corramos juntos, desintegrados a la rueda del mar Corramos fuerte Al áspero clímax de las erillas Vamos fuerte mi amor Bailemos hermana, que te quiero perreír Más rápido hermana, emborrachemos la arena Sigamos danzando más, más Desenfrenada noche Alianza sagrada Alianza sagrada De la brisa Anillo blanco Que meina la aureola De luna Vamos por la playa Mi amor Abrazamos la luna Abrazamos la luna La aureola Ya estamos danzando en todas partes Más, 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 más Gracias por ver el video 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 Consumidores 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 No 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 Gracias por ver el video. Los primeros jinetes, caballos de madera, los mongoles, caballos del asfalto, trueno de la batalla. Sacrificaron en mitad de cuadra la troca romana y los que vuelan en el circo. Hora mis dudas con el camino abierto. Aprestando la media vuelta, invasión de pie en el asesinato. Aprestando la media vuelta, invasión de pie en el asfalto. La media vuelta, invasión de pie en el asfalto. Dos percherones hacen ejercicios en la playa. Cuadrera de los flacos con sangre pura. El infierno en sueños de Yehuas en dos patas. La calle temblará. Vamos por la cabeza en la batalla infinita. Caballos hacia el mar en el asesinato. Caballos hacia el mar en el asfalto. 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 Aprestando la media vuelta, invasión de pie en el asfalto. Caballos hacia el mar en el asfalto. Caballos hacia el mar. ¡Suscríbete al canal! 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 La cara mordida, rocanroleado Zarpado, sudado, masturbado Aplaudite, golpeado y sonrojado Cortido, abilado, estupidizado Desorientado, mojado El pelo pulido, recubiado Corrido, gozado, emborrachado El piratero, tocado y dolorizado Cortido, gastado Cantado, gritado, odiado Los ojos brillosos, cocinados Dormido, calmado, acariciado Sonríe, movido y amado Corrido, mojado, agredido Despreciado, rajado Desvirgado, cagado Drogado, vomitado Robado, mamado Vendido, acumulado Cajeado, ladrado Cajado, mamado Cajado, mamado Cajado, mamado Ura Heiata Yero Guitata De la colonia Yero Guita Yero Guita Yero Guita Yero Guita En diventer en vows Capitán en mi radio A la noche te Capitán en mi radio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!